Margarita Naturalmente Para todos los que quieren, los que aman vivir en salud, quédense conmigo, porque aquí en La Mujer Actual, como cada semana, la presencia de Margarita Naturalmente hace el cambio para que tú vayas reconociendo a tu cuerpo y para que vayas dándole lo que necesita. Bienvenida Margarita, ¿cómo estás? Muchas gracias Janet, contenta de poder estar aquí nuevamente y hoy con un tema muy importante en la época del año en que vivimos, muchas personas empiezan a tener los síntomas más dolorosos, más inflamación de sus problemas artríticos o reumáticos y aquí vamos a ver cómo revertir este padecimiento de manera natural. Si en todas las enfermedades es importante hacer cambios de los malos hábitos de alimentación en este padecimiento de la artritis con mucha mayor razón, porque mire, dicho de una manera muy simple, es que la urea es el resultado del metabolismo de las proteínas. Cuando se comen muchas proteínas, sobre todo proteínas de origen animal, la gente las come en exceso y tarde que temprano va a tener problemas de artritis y reumatismo. Entonces, cuando más les aconsejo la dieta vegetariana, la dieta basada en plantas, que si usted no sabe, pues viene a nuestras consultas y ahí le decimos cómo. O descarga la dieta depurativa y ahí también le damos las bases para que se inicie y ya algo más profundo, pues esté en mi libro de nutrición vegetariana. Así es. Pero tenemos puntos muy, muy concretos para ayudarles a revertir, como lo estoy diciendo, que definitivamente sí se puede revertir este padecimiento. Inicio dándole la receta de dos jugos deliciosos, naranja, piña y fresas. Entonces, contienen las enzimas, las vitaminas, los minerales requeridos para desinflamar, suavizar articulaciones y ayudar en la eliminación del ácido úrico. Otro jugo también muy rico, yo le aconsejaría que los alterne, es zanahoria, apio, jengibre, manzana, piña. Estos ingredientes, todos de preferencia en el extractor, porque así no le tenemos que agregar agua. Si usted no dispone de un extractor, bueno, pues agréguele un poquito de agua y así lo licua muy bien, de preferencia no lo cuele y se lo toma, pues tal cual como una sopita líquida fría, por supuesto, a cucharadas. En la herbolaria tenemos fórmulas maravillosas como el arpagofito y la hierba del sapo. Se va a tomar 20 gotitas de cada una, juntas las gotitas en un poco de agua, tres veces al día antes de los alimentos. Y después de los alimentos, las hierbas suecas con dos tabletas de Arplus. Esto todos los días y desde los primeros días, usted va a empezar a ver la diferencia y la mejoría. Hay complementos nutricionales indispensables como son la curcumina y el jengibre, potentes antiinflamatorios y que además nos ayudan en la eliminación del ácido úrico. De estos vamos a tomar dos cápsulas de la curcumina, dos de jengibre y a la vez las vamos a complementar con la super C natural y el complejo B100. Una de cada una con desayuno y comida. Margarita, yo aparte de todo lo que estás diciendo que es importantísimo, yo aquí estoy tome y tome nota, quiero decirle al público que tú mañana arrancas una promoción muy especial. Tú te adelantas al buen fin y yo siempre creo que la mejor manera de vivir el buen fin es con salud y los productos tuyos son pura salud. Y precisamente para darles oportunidad a que tengan suficiente tiempo de surtirse de todo lo que les pueda hacer falta, no solo para estos días, sino para todo lo que falte del mes y para toda la familia. A partir de mañana, 11 de noviembre, inicia nuestro buen fin en Margarita Naturalmente. Fíjese bien, con un súper descuento toda nuestra línea, 25% de descuento en toda la línea de Margarita Naturalmente. Es un descuentazo que usted debe aprovechar. Pero no se quedan ahí los descuentos. Cuando usted visita nuestros centros naturistas, hay una selección de productos especiales que no son de nuestra marca, pero que participan también con un 10% de descuento. Y estamos poniendo a su disposición la hidroterapia de colon con 10% de descuento para que si aún no han realizado esa terapia o a lo mejor ya les toca realizar la que es anualmente, bueno, tanto en individual como en el paquete de las tres hidroterapias con 10% de descuento. Y así mismo, este mismo porcentaje de descuento en los libros de mi autoría, para que el que le falte no se quede sin ellos y por amor de Dios no los reciba y los guarde en el librero. Léalos, aplíquelos, con garantía de que funcionan. Lo que está escrito ahí es mi experiencia de toda la vida en mi persona, con mi familia, con mis pacientes. Sé que lo que escribí funciona, así que usted aprovechelo, no los ponga nada más en el librero, hay como adornito, no, no, son para vivirlos. Entonces, repito, desde mañana, lunes 11 hasta el miércoles 20 de noviembre va a estar nuestra promoción del Buen Fin. Aproveche. Entra a la página, porque ahí está toda la información, margaritanaturalmente.com, margaritanaturalmente.com. Vaya donde están los productos, conózcalos todos y pida lo que necesite. Recuerde que además tenemos líneas telefónicas a su disposición para que ustedes ya empiecen a pedir mañana, empiece esta gran venta especial. Recuerden los teléfonos 800-831-1425. Repito, 800-831-1425. Para la Ciudad de México, 55-55-14-1785. 55-55-14-1785. Y hay otra línea, 55-55-25-8741. 55-55-25-8741. Y más fácil, hay un WhatsApp para que ahí escribas la duda, el comentario, solicites productos al 777-142-9984. 777-142-9984. Y recuerda las direcciones de los Centros Naturistas Margarita Naturalmente. Uno está en Miguel Ángel de Quevedo, 350, Colonia Santa Catarina. A tres cuadras del Metro Miguel Ángel de Quevedo, rumbo a Taxqueña, del lado izquierdo. Teléfono, 55-1741-8593. Centro Naturista Margarita Naturalmente, en el norte de la ciudad. Avenida Politécnico Nacional, 1821, en frente de Sears de Plaza Lindavista. Parada del Metrobús Politécnico Nacional, Estación del Metro Lindavista. Teléfono, 55-91-30-6247. Centro Naturista Margarita Naturalmente, en la Colonia Roma. Álvaro Obregón, 213, casi esquina con insurgentes, en la parada del Metrobús Álvaro Obregón. Teléfono, 55-52-08-3378. Centro Naturista Margarita Naturalmente, en Calzada de Tlalpan, 4912. Esquina La Rosa, Colonia La Joya, Alcaldía Tlalpan. A cinco cuadras de la estación del Metrobús del Caminero, que está en Insurgentes. Y a cinco cuadras de Avenida San Fernando, en la zona de hospitales. Teléfono, 55-55-11-6499. Y vamos a estos Centros Naturistas, que hablen de lunes a domingo, a nuestras consultas, herbolaria y nutrición, que pueden ser personales o a distancia. También vamos, por supuesto, a Biomagnetismo. Nuestra consulta de Biomagnetismo no puede faltar. Igual que estas terapias que nos hacen falta, como los masajes. Están las terapias para el rostro, los masajes y los tratamientos faciales y corporales, que son una maravilla. Y lo que tú acabas de mencionar, la reina de las terapias, Margarita, que está en promoción, la hidroterapia de colon. Es el momento de aprovecharlo. Ya sea que le toque nuevamente la hidroterapia anual o que nunca la ha realizado, pues ahora es cuando, porque de verdad que precisamente en este problema de artritis, reumatismo va a ser un gran apoyo para mejorar sus problemas. De acuerdo. Oye, Margarita, en Guadalajara, ¿en dónde encontramos tus productos? En el Mercado Corona, cuando usted esté en la planta baja, subiendo por la escalera de concreto, ahí de lado izquierdo nos va a encontrar teléfono 33 36 14 29 12. Y recuerde que en la Ciudad de México también nos encuentra en Sagredo 97, en la colonia San José Insurgente. ¿Cómo nos despedimos, Margarita? El cloruro de magnesio, tanto en cristales que se diluyen siguiendo las instrucciones y se toma, se inicia tomando media copita tequilera mañana y tarde. Y muy importante, el aceite de cloruro de magnesio, aplicarlo en las áreas donde tenemos inflamación y dolor. Y lo mismo sería con el aceite de árnica y malabar, que quita dolor e inflamación y nos va a dar un gran alivio. Un tratamiento completísimo viene a consulta o en mi libro de la salud como camino. Gracias, Margarita. Hasta la próxima. Cuídense mucho y mucha salud para todos. Hasta pronto. Sigan aquí. Soy Janet Arceo. Esto es La Mujer Actual. Margarita Naturalmente.